Cada vez que me mira Lo que le he dicho no es más que un cuento Y ya no sé qué hacer Me voy a enloquecer Quiero ser su mujer Y ya no sé qué hacer Está el mundo al revés El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa, pero está preciosa Y la quiero para mí El que se enamora de esa señorita Tiene que saberlo Yo no soy loquita Yo no soy mentirosa No es así la cosa La cosa está así Cada vez que me hablas es una cosa Y a los cientos minutos me dices otra Todos tus defectos te los perdono Porque cuando te veo lo olvido todo Y ya no sé qué hacer Me voy a enloquecer Quiero ser tu mujer Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Está el mundo al revés El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa Es una mentirosa Pero está preciosa Y la quiero para mí El que se enamora de esa señorita Tiene que saberlo Yo no soy loquita Yo no soy mentirosa No es así la cosa Y la cosa no es así Cómo te atreves Cómo te atreves Cómo te atreves El loco eres tú La cosa no es así No, 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 así es No, 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 así es la cosa La, la, la cosa No, 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 así es Dije, dije, dije El mentiroso eres tú No, 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 así es la cosa Descarado La cosa no es mentiroso El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa Pero está preciosa Y la quiero para mí No soy mentirosa No es así la cosa La cosa no es así Es una mentirosa Pero está preciosa Pero está preciosa Y la quiero para mí No soy mentirosa Mentirosa No es así la cosa No es así la cosa La cosa no es así Loquita La cosa no es así la cosa No es así la cosa O món para mí Gracias.